Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara, la princesita, mi bomboncito de carne y hueso Hola chicos y chicas, ¿a qué le estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal Bueno, como no sabéis el título, os traigo un unboxing de maquillaria Sí, y es que lleva tiempo resistiéndome a una paleta, al final una cosa y otra Pero había salido la nueva base de Mica Revolución en stick Vi el vídeo review de Ratolina, ya me he terminado de convencer y necesitaba pedirla Así que para llegar a los 20 euros de envío gratis, ¿eso qué haces? Tic, 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 tic Pues cajita Si queréis saber qué hay aquí dentro, quedaros que empiezo Bueno, nada, tijeras en mano Caja Paca Poca batería, así que espero que me llegue Si no en vez de unboxing será haul Y listo Papel Chuches Haribo Me encantan Y vamos allá deciros que está todo aquí por lo que hice el pedido fue por esta base base en stick, me encantan las bases en stick es una base muy rápida para dios que voy con mucha prisa o que me tengo que maquillar al dejar ahí tan en casa de mi madre así rápido en el coche, en el trabajo todo eso, porque te marcas como un indio con la brocha difuminas y listo entonces para mi me resultan muy cómodas yo he terminado bueno tengo en el neceser un culín en el neceser de emergencia la de fitme de maybelline, ya no está no la encuentro luego tengo una también de mercadona que está finiquitada también estoy a comprar una liquidación 1 euro, 2 euros me encantó, la he gastado también mercadona, ya no tenemos en stick entonces bueno iba buscando una sé que L'Oreal tiene una infalible pero vale 12,95 o 15 euros me parece una exageración para lo que trae y al final estuve tentada a pedirla pero ha salido esta base vi el vídeo de ratolina hizo una review y me terminó de convencer yo mi tono el que he cogido es el F4 vale viendo los swatches de maquillaria las pruebas todo eso creo que es mi tono no lo sé no voy a abrirla porque quiero mañana a ver si tengo un ratillo y os hago una review más demo vale en mi piel seca bueno ahora normal más madura que ratolina con ojeras rojeces sueño o sea piel semi apagada y aquí dice que cubría mucho y todo así que quiero haceros una review así en directo para que veáis cómo se aplica cómo se absorbe qué tal queda si es mate no es mate si se aplica fácil si cure mucho no así que por eso os voy a dejar un poquito con la intriga para que la veáis en un próximo vídeo vale ya que pedía eso pues al final una es débil si una es débil y si le he tenido mucho tiempo en el carrito de primor primor pero he intentado también evitar hacer pedidos a primor cuando he hecho el pedido a primor he intentado le he quitado le he quitado le he quitado y ahora esta vez pues ya no es la paleta de ver el 7 la on de ross estáis cansadas de verla ya en medio en youtube la tiene es una copia de la de Anastasia Beverly Hills yo si os soy sincera si matarme si ponerme deditos abajo no sé quien es Anastasia de Beverly Hills no que esta paleta me gusta si que sobre todo uno o dos tonos si que la he cogido entera por eso pues también que son 4.95 que perdona o sea hay mini paletas de essence con menos menos pigmentación por ese precio y que que jolín que es lo que vale un paquete de tabaco y llevo dos semanas sin fumar si un paquete de tabaco una paleta la paleta te pone guapa el tabaco ya sabéis la opinión del tabaco cada uno cada uno a lo suyo y bueno que deciros que esta son la champagne toast y la Nespresso la Nespresso la Nespresso Martini que son las dos únicas que tienen shimmer porque la octosa mate sobre todo la champagne es la que he visto mogollón de luz que tenía un brillo especial que era genial y es que a mí los colores dorados champán me matan vale así que nada ya la tengo si queréis un look hay millones de looks por YouTube pero si queréis una pequeña aportación que os pueda hacer un look rápido sé que los looks son poco vistos pero me gusta hacerlos si los hago los subo si queréis una opinión más un look diferente me lo decís venga si queréis un look prometo no usar la champagne que seguro que es la cosa de todo el mundo tendría un poquito más de imaginación va bueno que me lo decís luego ese mismo día estuve viendo un vídeo de Lili Guzmán os dejo su canal por aquí y en la caja de información y sacaba unas novedades de Mega Revolution enseñaba la base en stick yo ya tenía en el carrito fichado pero enseñaba esta sombra nos ha dicho precios 5,99 y la paleta 4,95 tiene 5,99 este precio contiene 2 gramos pone que trae un primer intensificante y es que ella se ha cogido unas cuantas enseñó tonos hay algunas que están muy bien tengo sombras similares en la paleta de Huda Beauty en la Chemi en habla pero es que esta era con un subtono naranja precioso es esta es Conflict a ver si la estáis viendo por ahí es un tono oh es es crema es fijaros como se ha quedado que es como crema oh ahora si que me gusta más el color es un color naranjita super chulo que creo que para verano me va a ir genial la voy a utilizar muchísimo y como ella también decía creo que con ojos verdes así marrones verdosos todo puede quedar precioso y bueno viene con un traeme unos no sé lo que es no sé cómo lo utilizaré o cómo va pero la verdad es que me enamoré y cuando la vi dije la metí al carro bueno perdonad he tenido que poner la cámara a cargar porque si no me veía que me quedaba a la mitad y bueno lo siguiente que os tengo que enseñar es este desmaquillador bifásico de Ciaja mi favorito el azul junto con el leche de cabra son los que uso prácticamente siempre su precio 3,20 tiene 120 mililitros la unidad y encima ahora está uno más uno pagas 3,20 y te llevas dos o sea era necesario meterlo al carrito otro de los productos básicos para mí cuando llega el verano es el acelerador de bronceado de Ciaja pone spray corporal de manteca de cacao en lo que es la web pero es un acelerador de bronceado contiene 100 mililitros el precio es de 4,50 llevo comprándolo desde que conocí la marca Ciaja hace ya 5 o 6 años me encanta es un spray que solo con echártelo ya te notas moreno ya te ves ahí con el brillito así estupendo soy blanca nuclear y es el único producto que hace que coja un poco de color dentro de poco dentro de unas semanitas tengo una semanita de vacaciones vamos a hacer una mini escapada espero que por favor no llueva no se nuble que yo siempre que cojo día libre o algo hace mal tiempo pero bueno así que espero utilizarlo a coger algo de color ya para el resto del verano que trabajo y bueno ya os digo este producto todos los veranos compro una botella todos los veranos la utilizo me encanta y os la super 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 recomiendo si no lo conocéis que os hagáis con ella deciros no tiene nada de protección yo me echo mi crema protección factor 50 vale y cuando ya la ha absorbido llevo un ratito así que me echo esto por encima para que coja un poco más pero siempre echaros protección no me seáis bestias queréis coger color enseguida porque os vais a chicharar ya para terminar de rellenar el carrito estuve mirando la zona de oferta soublet vi este agua micelar 200 mililitros marca Jim 3 en 1 pone que limpia desmaquilla elimina suciedad hidrata intensamente y nutre 0,84 céntimos no sé cómo irá estoy a punto de pedir más pero dije frena y si luego te da mal ¿qué? lo haces con los botes dije cojo uno no voy a ser ansia son 84 céntimos es el bote la mitad de los que tengo que son los de Garnier o L'Oreal que estoy usando ahora dentro poco ya os he dicho que me voy de escapada veo que es un tamaño más práctico que los otros para llevarme el bote es así así que bueno lo cogí prácticamente por eso porque la marca Jim el producto que he probado no me han defraudado tampoco he probado mucho pero pues creo que será pues normalita y básica pero de todas maneras ya os cuento y la última cosa que metí al carro es este esmalte de pie René profesional 60 céntimos liquidación torno a 341 ya os digo que fue para terminar de completar estuve viendo la zona de ofertas a ver si había el goulet alguna cosa de liquidación que pudiera llamarme la atención este esmalte de naranjita lo vi muy curioso muy veraniego muy bonito y lo cogí no tengo ningún esmalte de pie René no he probado nada así que ya os contaré a ver qué tal funciona cuánto dura si se descascarilla o no y ya está vale deciros que estas son las cositas que he cogido que ya veis que no han sido muchas cosas ha sido por la base de stick y ya que estas completas completas deciros que inicialmente me iba a coger dos tonos porque no sabía si acertaría pero cuando vi la sombrita y vi lo otro dije va cojo una y si acerto bien y si no por polvos deciros que el total del pedido fueron 22,07 euros o sea me he portado bien y nada que me dejéis aquí debajo en comentarios que opináis si habéis probado alguno de los productos y me recomendáis otro acelerador del bronceado cualquier cosita aquí y nada darle a me gusta si os ha gustado el vídeo si queréis alguna review algún look cualquier cosita que podéis suscribiros por el botoncito vale y activar la campanita para que os llegue la notificación de cuando subo vídeo que ahora estoy siendo regular miércoles jueves subo un vídeo domingo subo otro dos a la semana de momento doy de sí para eso no para más también subo looks aunque no sé mucho como ya lo he notado pero bueno es algo que me gusta y como el canal es esto pues no hay más que nada que nos vemos en el próximo vídeo muy muy pronto